Buenas tardes, estamos aquí con el Profesor Renzo Benavides. Profesor, buenas tardes. Primero, felicitarles por el triunfo, ¿no? Que han goleado a un gran equipo como es el AGC. Sí, antes de todo, buenas tardes. Contento, contento por el triunfo, ¿no? Creo que esto es mérito al trabajo, mérito a que los jugadores están comprometidos con este proyecto. Dios quiera que al final del campeonato podamos lograr el ansiado campeonato que todos vayamos esperando. Y nada, creo que esto es parte del trabajo, ¿no? Claro, Profesor, no vemos a que tienen muy grandes jugadores como Lucho Galicio, el mismo Guari, el mismo Portilla, Saúl Reyes, Profesor. Es un equipo que prácticamente tiene excelentes jugadores del arco hasta la delatada, Profesor. Sí, sí, creo que en sí todo el equipo, los 21 jugadores que integran al equipo vayamos son jugadores importantes. Creo que ya se dieron cuenta de que el jugador que entra al campo, el equipo sigue en la misma dinámica. Y eso es bueno, ¿no? Porque hay una competencia sana. Creo que se ha hecho un grupo muy bueno. Dios quiera, como te voy a repetir, podamos lograr el campeonato que es lo más importante, ¿no? Así es, Profesor. Y jugar una provincial como quisiera todo el barrio de Guayabo. Jugar una provincial y ¿por qué no una etapa departamental? Sí, sí, a eso estamos aspirando. Dios quiera con trabajo, con tiempo vamos a lograr cosas importantes. Ojalá que sigamos por este camino. Creo que esto, como lo voy a repetir, todo es parte de los jugadores porque están comprometidos. Esto ayuda bastante al comando técnico, ¿no? Profesor, en la siguiente fecha van a jugar con un defensor Viña Julia que hoy día ha sido derrotado por el club Unión Paso de Gómez. Sí, pero esos son los equipos que más complican, ¿no? Esos son los equipos que más complican. Definitivamente sabemos que es un equipo que juega bien al balón. Nosotros vamos a, el día domingo, hacer nuestro trabajo como nos corresponde. Dios quiera que podamos sacar un resultado que sea positivo y seguir escalando en las tales posiciones que es lo más importante. Bueno, Profesor, para que toquen más molestias, esto ha sido todo la narración con usted y esperemos que siga triunfando cada partido para que así vaya hacia adelante por el título que está tanto desea el Juventud Guayabo. No, no, agradecerle a ustedes por la entrevista y ojalá sigan apoyando al deporte chinchano. Muchas gracias. Muchas gracias, esto fue la entrevista con el profesor Renzo Benavides.